Es necesario alejarse de lo más preciado para darle lugar a lo nuevo. Dejar atrás lo conocido, lo habitual, lo estancado. La vida son dos días y en este día decido soltar. ¿Y si lo hacemos juntos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Ya estamos en el aire, tenemos tiempo, como apuntando, ven los techos, chapa, ¿no? Ahora velocidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguimos, ¿no? Sí. Seguimos, ¿no? Sí. Seguimos, ¿no? Sí. ¡Gracias! Seguimos, ¿no? Sí. Seguimos. Sí. ¡Gracias! 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 En este viaje que es la vida En el intercambio más simple o más complejo de energía Qué importante es nutrirla con la mejor calidad